¡Ah! ¿Qué rayos con esa cámara? ¿Me está viendo? ¡Ah! Está bien enfermo esto. ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? ¿Qué onda, amigotes? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión jugaremos Portal, un jueguito que acabo de descargar para Xbox. Xbox, que por lo visto, que por lo visto, a ver, veamos, está en inglés, que por lo visto creo que no tiene, creo que solo tiene subtítulos en inglés. No, no está en español. Ni modo, tendré que ponerles yo los subtítulos a ustedes para que entiendan. Veamos qué tal. Capítulo 1, capítulo 2. Ok. Sí, tengo que empezar desde aquí. This game uses an auto-save system. Ok. Vamos a ver qué tal. 52, 53... O sea, tengo un minuto para salir de aquí. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Hello, and, again, welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from... Ya, por favor, por donde falla. Muchas gracias, por donde falla. I'm back. The portal will open in 3... 2... 1... ¿Qué? 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 Orale? ¿O sea, qué pedo? No entiendo. ¿Eso soy yo? A ver, a ver, a ver, blablablablablabla. ¿Cómo? Ya entendí. O sea, el portal realmente me va... Está bien pinche enfermo esto. No, está bien pinche loquito. O sea, realmente voy a salir por ahí. Saldré por ahí. Realmente voy a salir por acá. Vamos. ¿Sí? No, no. Qué loco. ¿Y por qué? Del... O sea... Estaba como... Soy una tipa, creo, ¿no? Sí, soy una tipa. Estaba como atrapada ahí. ¿Qué tengo en las patas? ¿Qué? Ah, no, pues es que sí brinco bien cañón. Brinco mucho. Bueno. ¡Ah! ¿Qué rayos con esa cámara? Me está viendo. Adiós. Ah, o sea, también me está viendo. Me siento muy observado. ¿Es un cubo? Ok. X para... Ok. Coger objetos... Ah. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Aquí dice que si estas cajas se me caen en la cabeza, me pueden partir toda mi madre. Muy bien. Entonces, no pongamos... No nos... No pongamos la cabeza debajo de esas cajas. Ok. 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 esta es la cosa que esa magina dijo que se sentiría no sé, algo así ah, ese símbolo se parece al de mi capturadora Avermedia, no le estoy haciendo promoción a la capturadora pero es muy buena, me gusta Aperture Laboratories ok no tengo armas de alguna forma, una pistolita no sé, algo ¿uno? ¿uno de 19? ¿qué rayos? Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button ¿qué? 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 ok se van abrir portales distintos por tiempo y ya me dejaron encerrado aquí o sea que ¿qué tengo que hacer? no, no, no no, no vamos ya, ya, ya a ver a ver, a ver, a ver tengo que agarrar el cuadro y llevarlo hacia la plataforma supongo yo ¡ábranme! no, aquí no estoy seguro que aquí no va a tener que ser al otro ah, pero por ahí va a salir qué güey soy bueno entonces ahorita tiene que cambiar hacia la ahí está perfecto por favor move quickly to the chamber lock as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test ok 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 cámara ábranme y creo que la volví a cagar porque sí tengo que entrar aquí y esperar a que este portal cambie hacia la salida ya, ya está esto es bien está bien pinche fácil o sea, voy en el nivel 1, ¿no? 1 de 19 muy bien, muy bien muy bien, muy bueno, muy bueno lo hacha lo hacha lo hacha lo hacha El sabor de la sangre no es parte de ningún protocolo de test, sino que es un efecto sincronizado del grifo de Aperture-Science-Material-Emancipación-Grid, que puede, en semifinales, emanciparar las fechas dentales, crowns, enamelos, y lágrimas. ¿Y luego? ¿Dónde aparece el portal? Va a tener que aparecer aquí, ¿no? De alguna forma, estoy seguro. Estoy tan seguro. ¡Uy! Ok, ya entré. ¡Hola! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡Vamos a tener el portal de Aperture-Science-Material-Emancipación-Grid. Con ello, puedes crear tus propios portales. Estas ventas intradimensionales han demostrado que sea completamente seguros. El dispositivo, por lo tanto, no. No tocó el endo operacional del dispositivo. No miras directamente al endo operacional del dispositivo. No subvergues el dispositivo en líquido, incluso parcialmente. Lo más importante, bajo ninguna circunstancia debería... ...muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, de alguna forma... Ok. No, por aquí entré, ¿no? Ajá. Entonces, si lanzo uno allá... ¿Qué rayos? Sigo saliendo por acá. Si lanzo uno hacia allá... ...vuelvo a salir por ahí. Ah, bueno, pero... ...sí, sí, sí, ya entendí. Estaba bien. Iba bien. Ya puedo hacer mis portalitos. ¡Foshi! ¡Cámara, cámara, cámara, cámara! ¡Cámara, cámara, cámara, cámara! ¡Vamos a pasarnos a este juego rápido! ¡Hola, cámara! ¡Nivel 3! ¡Ah! Sí, porque si no no voy a poder brincar, estoy casi seguro. Bueno, ya entré. ¿Y qué aquí ahora qué rollo? Hay escaleras. Ok. Y vuelvo a salir por el mismo lugar. Ok. A ver, a ver, a ver. Creo que ya sé. Sí. ¡Ja! TESTED. Ok. Muy bien. Mamá, no están tan fáciles los niveles. O sea, está atractivo el juego, pero... Vamos a ver, vamos a ver. Loading. ¿Por qué digo loading como español? Bienvenido a TESTCAMBER 4. Estás haciendo bastante bien. ¿Sí? ¿Qué es esto? Supongo que no beber agua o no lavarse las manos. ¡Qué rayos! ¡Ah! Está bien enfermo esto. Bueno, a ver. Ya. ¿Qué cayó ahí? Sí. Sí, supongo que me va a caer. No, tengo que agarrar el cuadro. Traerlo para acá, ¿no? A ver. Venga. Agarro el cuadro. Lo pongo aquí. Una vez más. Excelente trabajo. Como parte de un protocolo de testes requerido. No vamos a monitorear la siguiente TESTCAMBER. Estás completamente en tu propia. Buena suerte. O sea que estos eran como entrenamientos. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Ya para la siguiente me van a dejar a mi suerte. Venga. 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 Challenge accepted. ¡Cámara! A ver, a ver. Nivel 5. Me pueden caer esas madres en la cabeza. Ok. Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos. A ver cómo está esa cosa. No la veo. Ahí. Ok. Ok. Voy a entrar por aquí. Luego. Voy a hacer eso. Y voy a... Ah, mira. Soy todo un AS. Con los portales. Bueno. Ya tengo uno. Y supongo que el otro cuadrito. Es este. Bueno, a ver. Vamos a salir por acá. Ya. Ya estuvo. Ok. 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 Espérate. Que. Ok. 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 Estuvo bien chido Las cámaras me siguen Me siento algo Observado Venga, venga Vamos al siguiente nivel, vamos, vamos, vamos Esas cosas me pueden reventar Por lo visto Ok, 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 entonces No, 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 espera, creo que sí tengo idea Tal vez tengo que disparar ahí Ah, sí Perfecto Me está Siento que es como medio sarcástica la máquina esta Ok, vamos, vamos, vamos Ya está, me está dando sueño, carajo Ok, pues es que aquí va a ser casi igual que allá Ah, no, a ver Voy a tener que mandar Aportarla ahí Pero que salga de aquí Se coma Esa madre Ya está Ya está A ver Necesito caer ahí, ¿no? Oh Creí que no lo alcanzaría Pero solo tengo que brincar hacia acá Ah, soy bien pinche master Venga, 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 venga Siguiente nivel Ya ni me acuerdo en qué nivel estamos No, 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 he de ir ya como a la mitad del juego Así de rápido A ver Por favor, sé que nosotros hemos añadido una consecuencia para la falla Cada contacto con el של del miro Sistema va a resultar en una noticia discapable En vuestra hecha de prueba de prueba En el track de prueba de prueba Seguido por la muerte Buena suerte Ah, hayas en suerte O sea, por qué A ver ¿Me pueden dar esas madres? Ah, ok ¿Me puedo ahogar? ¿Y esto no sé qué sea? ¿Bebé? Ahogarme y esa madre Que no puedo beber Wow, wow, wow Espera Ok, ya entendí, ya entendí Vamos a disparar hacia allá Ajá De ahí tiene que salir Y alimentar esa cosa, creo yo Pues no A chingar Entonces, ¿cómo? A ver, a ver, a ver, a ver Creo que ya sé lo que voy a hacer Cámara Lo lanza Y ahorita que ¿Cómo carajos se supone que lo voy a hacer? Ah, ya sé Está como por el... Último cuadro Quiero creer como por ahí, ¿no? Sí Ah, mira Ah, soy bien pinche master La neta Primero Vamos a salir de aquí Por acá Espero que esa madre no me vaya a disparar Más fácil ¿Por qué no salimos hasta allá? Ah, mira Ah, mira Las paredes negras Esas no No me dejan Poner portales ahí Oh, se ve hasta como aceitosa el agua Muy interesante Por favor note Que cualquier apariencia de peligro Es solo un dispositivo Para mejorar tu experiencia de test Ah, menos mal Menos mal Ok, voy a nivel 8 Nivel 8 y... Se va poniendo medio complicado Pero son 8 de 19 Voy a la mitad del juego Bueno, bueno Vamos a ver qué pasa Ah, gracias por el pinche apoyo O sea O sea, neta Neta gracias Neta gracias por el apoyo Neta gracias A ver Este test es imposible, ¿no? Supuestamente 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 Voy a romper O sea, como Este test Chamber Está roto, dice ¿No? Oh Bueno, tan fácil Como que llevo la cajita acá Oh Desintegra las cajas Desintegra las cajas Bueno, a ver, a ver Vamos a ingeniarlo, ¿no? Hola Vamos a ingeniarlo Esta chamber Fuera un error Si fuéramos Si fuéramos Podríamos quitarnos Ahora Oh Me pegó Vamos a tratar de subirla acá Porque ya sé lo que voy a hacer Au Bueno, Bader no es Y me tengo que quitar Rápidamente Cállate Cállate Pinche computadora fea No me voy a dar por vencido A ver A ver Voy a hacer Esto Fantastic You remain Resolute And resourceful In an atmosphere Of extreme Pesimism Ay, no manches A ver Ya me estoy picando más Venga, venga, venga No, no, no ¿Qué? ¿Aquí qué? A ver. Nivel 10. ¡No manches! ¿Ya? O sea, voy a la mitad del juego. Nivel 10. Ok. Ah, pues es lo que pasó aquí ahorita. ¿No? Muy bien. Vamos, vamos, vamos. O sea, como... Ok A ver Oh, eso estuvo bien, ¿verdad? Ah, qué loco estuvo eso O sea, salí como disparado de ahí Pero también por Por la fuerza con la que caí de ahí Hacia allá, hacia el portal Ah, qué loco, qué loquito Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Venga, venga, venga Más retos, más retos ¿Qué es eso? Oh, oh, oh Ay, pensé que moriría A ver, no Por lo visto Tengo A ver A ver, venga Venga, venga Momentum A función de la masa y la velocidad Es conservada entre portales En términos de la leyman La cosa rápida va a entrar La cosa rápida va a entrar A ver Momentum Venga, venga, venga Ah, sí va a entrar No, a ver Va de nuevo Tengo que Entrar Oh Está bien loco Venga, venga, venga Venga Más Ya me piqué con este pinche juego Venga, venga, venga Ok Muchas gracias Muchas gracias Pues ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? Pues Eso es todo por hoy Amigotes De alguna forma Me divirtió este juego Sin duda Sin duda Lo Lo terminaré Hasta el final Voy en el nivel 11 Tal vez en Otro videíto Lo terminemos Y pues a ver Qué sucede Muchas gracias Por ver el video Si les gustó el video Por favor Compártenlo Denle like Suscríbanse A mi canal Si quieren ver más videos así Compartan el video Pásense A ver mis demás videos Créanme Que eso me ayudaría bastante De verdad Y pues Muchísimas gracias Por estar aquí Amigos Yo soy Fermat Nos vemos A la próxima ¡Gracias!